que tiene en esta competencia el fútbol lucitano es el Sporting Braga que le ganó al Dinamo de Siflis 4 por 0 Rodrigo a los 22 en el segundo tiempo Tony Duarte a los 10 Bladen Karoglán a los 21 y Bruno Ferreira a los 32 fueron los goleadores del Sporting Braga ante 15.000 espectadores frente al equipo de Peorcia y el Fútbol de Siflis